En el esplendor de la nube Se oyó la voz de Dios Padre Este es mi Hijo, el amado Escuchadle Contemplad el rostro de Cristo Que se transfigura radiante Este es mi Hijo, el amado Escuchadle ¿Quién pudiera alzar unas chozas? Por siempre en la cima extasiarse Este es mi Hijo, el amado Escuchadle Pero hay que pasar el Calvario Antes que la gloria se alcance Este es mi Hijo, el amado Escuchadle Golgota y Tabor Cruz y Gloria Fuego del amor Más brillante Este es mi Hijo, el amado Escuchadle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!